Música Mantener la paz y la seguridad, proteger los derechos humanos, distribuir ayuda humanitaria, promover el desarrollo sostenible y defender el derecho internacional son los motores de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, órgano internacional que desde 1945 trabaja para tener un mundo mejor. Acorde con eso, existen varias organizaciones no gubernamentales que ayudan a defender causas en distintas partes del mundo. Hoy queremos saber lo que podemos hacer para contribuir y tener un mundo mejor. Quédate con nosotros. Música Bueno amigos, ya está con nosotros aquí en el estudio el Pastor Rafael, nuestro invitado. Qué gusto que esté con nosotros, Pastor. Mucho gusto. Vamos a entrarnos un poquito en el tema. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues los resultados fueron devastadores en muchas naciones y entonces surge la ONU con el objetivo, la Organización de las Naciones Unidas justamente para cumplir ese objetivo de tratar de mantener la paz, mantener las Naciones Unidas y demás. Pero, ¿qué hace la ONU para lograr ese objetivo específico? Bueno, la ONU se organiza con algunos departamentos con el propósito de atender diferentes áreas de interés global, como mencionaste, una era mantener el derecho internacional, la paz mundial, también contribuir a un desarrollo sostenible, ¿verdad?, que beneficiara a todas las naciones y también realizar actividades globales de ayuda humanitaria, de trabajo social y de cultura, ¿verdad? A través de diferentes programas, entonces, la ONU procura integrar a los países, ¿verdad?, para que se ayuden mutuamente para lograr un desarrollo global, equilibrado para todas las naciones. Así es. Sabemos entonces que, pues, la ONU por sí sola, por así decirlo, no podría lograr todos estos objetivos, ¿no? Entonces, tiene como ciertas ramas, por así decirlo, que son sus brazos de ayuda, por así decirlo, las conocidas ONG. ¿Cómo describiríamos una ONG? Porque quizás nuestro público dirá, bueno, nada más las más conocidas son las que son, pero ¿qué es una ONG? Para nosotros saber reconocerlo. Bueno, las ONGs surgen como iniciativas de organismos no gubernamentales, de eso, eso es lo que significa ONG, Organismo No Gubernamental, en inglés NGO, Non-Government Organization, con el propósito de realizar actividades basadas en los derechos universales, ¿verdad?, sin hacer ninguna distinción de ningún tipo por el color de la piel, el origen o por el credo. De manera que las ONGs con esta filosofía llegan a contribuir bastante al trabajo de la ONU, a secundar el buen trabajo que la ONU realiza en favor de las gentes más vulnerables en el mundo. Bien, justamente para lograr estos objetivos, el objetivo pues de la paz, la unión de las naciones, se conocen ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, este trabajo no es solamente de las organizaciones, por ejemplo, sino también nosotros podemos participar y en la próxima parte de esta entrevista vamos a saber cómo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Estos 17 objetivos se basan en los logros de los Objetivos del Milenio, aunque incluyen otras esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos están interrelacionados. Con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará cuestiones vinculadas con otras. Bueno, para los que los conocían y para los que no, ya vimos cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y como lo mencionamos en el segmento anterior, Pastor, vamos a hablar como que de qué manera nosotros podemos aportar para el cumplimiento de estos. Es decir, como ciudadanos simplemente nos sentamos a esperar que el gobierno haga algo, que algún gobierno haga algo, que las organizaciones no gubernamentales hagan algún proyecto o nosotros podemos participar. Yo creo que podemos tener una participación muy activa si buscamos asociarnos con alguna organización no gubernamental, porque tienen establecidos bien sus objetivos, están alineados con los intereses de la ONU mayormente, desarrollo sostenible, cero hambre, buena salud, etcétera, cuidado del medio ambiente. Entonces, yo creo que individualmente podríamos buscar una ONG que apoye cierto grupo vulnerable, que es de nuestro interés, y hacer contribuciones eventuales o mensuales, ¿verdad? Un poquito, pero si todos lo hacemos, entonces constituimos una buena ayuda, una buena ayuda para las ONGs. Y qué decir, por ejemplo, desde nuestras oficinas, desde nuestra casa, desde nuestro diario vivir, qué pudiéramos hacer, porque quizás el nombre de un objetivo de desarrollo sostenible puede asustar a la gente, no, hambre cero, pero qué puedo hacer yo, o sea, dejo de comer para darle comida a alguien más, pero quizás no tan exagerado, pero qué pudiéramos hacer nosotros en nuestro diario vivir, en nuestro cotidiano, de manera que no se haga tan pesado, o que creamos que es una responsabilidad muy pesada, tener que ir a una organización, pero qué podemos hacer nosotros. Pienso que hay que seguir las instrucciones que se dan a través de la televisión, acerca del buen uso de los recursos, por ejemplo, separar la basura. Sabemos que se requiere cierta infraestructura para procesar y reciclar los materiales, ¿verdad? Pero hay quienes lo hacen, ¿por qué no hacer nuestra parte? Nosotros también. Desde el hogar, separando el plástico, los alimentos, ¿verdad? Que no se utilizan, basura orgánica, inorgánica, y hay que hacer esa parte, ¿no? Y en relación con el hambre mencionaste, yo pienso que todos tenemos un rango de acción inmediato que podemos afectar positivamente, y la mejor manera es seguir el tema del desarrollo sostenible, ¿no? Buscando apoyar a la gente para que sepa hacer y cómo ganarse la vida, en lugar de estarle siempre dando, ¿no? Exactamente. Gracias, Pastor, por compartir eso con nosotros, y más adelante, en otras secciones de este programa, vamos a compartir más información sobre qué es lo que nosotros podemos hacer desde nuestro nicho, desde nuestro lugar particular, individual. No se pierdan la sección que sigue a continuación, porque hay mucha más información para ustedes. Cientos de delegados provenientes de diversas partes del mundo, así como invitados de la Junta Directiva de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se reunieron del 10 al 16 de octubre en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos, con motivo del Concilio Anual 2019. En este evento, los asistentes aceptan o rechazan informes y realizan votaciones sobre reglamentos e iniciativas de la Iglesia Adventista a nivel mundial. El Concilio Anual es uno de los dos encuentros administrativos más importantes de esta Iglesia después del Congreso de la Asociación General, que se realizará próximamente en Indianápolis, Estados Unidos, en el 2020. Cerca de 5.000 damas asistieron al III Congreso Adventista de Mujeres, realizado en Port Morrisby, Papúa, Nueva Guinea, el pasado mes de septiembre. Durante el evento, organizado por la Conferencia Central de Papúa, estuvo presente el primer ministro de este país, James Marape, quien también es adventista y compartió con los asistentes lo importantes que son para su país, su comunidad y su iglesia. Las ponencias fueron sobre emprendimiento, vida familiar, soltería, entre otros temas. Este 2019, Nuevo Tiempo Paraguay cumplió 15 años siendo la voz de la esperanza en este país y para celebrarlo organizó una caravana de evangelismo del 29 de septiembre al 5 de octubre, titulada La Mayor Esperanza, así como un día central de gratitud a Dios en el que estuvieron presentes cerca de mil personas. La caravana de evangelismo contó con la presencia de cinco pastores de la red Nuevo Tiempo, que recorrieron más de 22 iglesias en distintas zonas de Paraguay. Cada noche estuvo llena de alabanzas, testimonios, decisiones de bautismo y visitas de oyentes de la radio Nuevo Tiempo. En el programa especial de gratitud, representantes de la red compartieron información sobre el trabajo de la Escuela Bíblica en los diferentes países y el proyecto internacional Ángeles de Esperanza, que ayuda a sustentar a la radio y televisión a través de donaciones. Además, se comprometieron a seguir llevando el mensaje de salvación junto a todo el personal de radio, televisión e internet que trabajan juntos para ser una herramienta de esperanza. El pasado 6 de octubre, en la ciudad costera de Santa Marta, ubicado al norte de Colombia, más de 400 adventistas del séptimo día y amigos de la comunidad participaron de la carrera anual de 6 kilómetros organizada por la Asociación Colombiana del Atlántico, que promueve un estilo de vida saludable dentro de las iniciativas Moverse para Vivir y Quiero Vivir San. Conocida como Olimpiadas Oceánicas, la carrera representó también una oportunidad para dar a conocer el amor de Dios a través de los libros de salud y esperanza, además de la distribución de centenares de revistas sobre prevención del cáncer de mama. Jetson Pinilla y Priscila Rivera, alumnos del tercer semestre de la carrera de Artes Visuales, participaron por primera vez en el Festival Vela Vía 2019, reconocido evento internacional de pintura 3D sobre el piso que se realiza anualmente en Monterrey desde hace 16 años. El festival se llevó a cabo en la explanada de los héroes en la ciudad de Monterrey. Jetson y Priscila no solo participaron junto a profesionales de amplia experiencia, sino que asumieron el reto de realizar su obra de arte en la mitad del tiempo que tuvieron los otros participantes porque el festival inició en sábado, día que como Adventistas del Séptimo Día dedican a Dios. Con solo 12 horas, los estudiantes culminaron su obra exitosamente, llevándose muchas felicitaciones por los organizadores del evento, en el que participaron junto a decenas de artistas de experiencia provenientes de Francia, Italia, Estados Unidos, Colombia y otros estados de México. Además, su obra fue calificada como destacada en proporción y técnica. La doctora Lilian Rojas, docente de la institución y una de las gestoras de la participación en el festival, calificó este logro como titánico, destacando la intervención de Dios en este proceso formativo y la oportunidad de que jóvenes Adventistas participen de estos eventos como un escenario para el testimonio. La diversidad cultural que caracteriza a la Universidad de Montemorelos fue expuesta en la celebración del Día de la Raza, que este año conmemora los más de 520 años de descubrimiento de América. Este año, el énfasis del evento estuvo en resaltar la belleza e importancia de las etnias, los idiomas originarios y su aporte a la diversidad cultural mundial, de acuerdo con el tema que la Asamblea de las Naciones Unidas designó para resaltar este año, el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En este sentido, el programa contó con diversas interpretaciones musicales, poesía y drama. La atención estuvo centrada en el desfile de banderas, momento en el que un representante de cada país presente en la universidad desfila haciendo honor a su bandera y su cultura. Una feria gastronómica internacional también forma parte de esta celebración. Platillos de diferentes países y regiones preparadas por quienes son originarios de esos lugares fueron degustados a la par del disfrute de la programación. Otra manera de apreciar la diversidad cultural de la que goza la institución. Recientemente, dos estudiantes partieron para cumplir un año de servicio voluntario en el extranjero. Ezequiel Casango, estudiante de teología, estará sirviendo como capellán en el Gley Adventist Hospital en el país de Togo. Además, fungirá como pastor de la iglesia del hospital. Por su parte, Lidia Ordóñez, estudiante de ingeniería en tecnologías de la información y comunicación, viajó al país de Australia para servir en la Australian Union Conference. Durante su año de servicio, Lidia apoyará en la creación de un proyecto evangelístico de radio por internet, además del mantenimiento de equipos, desarrollo de software y demás tareas propias del área. Esta es la primera vez que un estudiante de la universidad va como voluntario a esta unión. Anualmente, la universidad prepara y envía entre 10 y 15 alumnos para apoyar en distintas partes de la República y el mundo. Este año, Ezequiel y Lidia forman parte de los 14 estudiantes que viajaron para apoyar con sus dones y talentos en diferentes lugares del mundo. Estas experiencias apoyan el desarrollo espiritual, emocional y laboral de cada estudiante, forja su carácter y los prepara para enfrentar el mundo de una manera diferente. Es por esto que la universidad incentiva el servicio voluntario. Esto ha sido todo por las noticias. Regresamos a la entrevista. Bueno amigos, seguimos con más información aquí con el Pastor y queremos que comparta con nosotros, Pastor. Vamos a aterrizar este tema de ayuda humanitaria a la Iglesia Adventista. ¿Qué está haciendo la Iglesia Adventista por la comunidad, por la humanidad? Bueno, como nuestra filosofía siempre se ha basado en el amor hacia el prójimo, especialmente hacia los más pobres y vulnerables, la Iglesia siempre ha tenido un interés de servir a la comunidad. Muchos años atrás se creó una organización que servía como beneficencia para el mundo. Después, en 1983, se instituyó ADRA, que es la Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales, Adventist Development Relief Agency, por sus siglas en inglés, con el propósito de, como ONG, accesar a fondos internacionales para poder llegar a otros países y ayudar a la gente más pobre. ¿Y qué hace ADRA? O sea, ¿cuáles son sus actividades? ¿En qué países está? ¿Cuántos países se ven beneficiados por esto? Bueno, ADRA trabaja actualmente en más de 120 países y su misión es abatir la pobreza o contribuir, porque es algo que no podemos realizar solos, ¿no? De hecho, está muy alineado con los objetivos de la ONU y trabaja en muchos países en desarrollo sostenible, es uno de los brazos más fuertes, pero también por la naturaleza del flujo de fondos, la ayuda humanitaria en casos de desastres es una de las actividades más importantes que realiza ADRA. Hablando de los países donde trabaja ADRA, supimos que usted estuvo en la India, trabajando específicamente con ADRA. ¿Por qué llegó hasta allá? ¿Cómo surgió esto? ¿Y qué realizaron allá? Bueno, yo trabajé como director nacional de ADRA 15 años en México, pero quería tener una experiencia un poquito más vasta en otro contexto, donde hubiera más pobreza. Entonces, decidimos ir a la India, metimos nuestra solicitud y fuimos aceptados, y entonces trabajamos ahí por cinco años. ¿En qué áreas de ayuda sirvieron en ese lugar? ¿Cuáles eran las mayores necesidades, por ejemplo, en las que atende ADRA? Bueno, como India es un país muy grande en población, 1.300 millones de habitantes, hay mucha necesidad, hay mucha insalubridad. Uno de nuestros proyectos era la erradicación de la poliomelitis, otro también combatir la tuberculosis, y teníamos por las características geográficas y las lluvias y otros desastres, teníamos mucha actividad de ayuda humanitaria, brindando ayuda en casos de desastres. Bueno, en la siguiente parte vamos a hablar con el pastor, regresamos de India, regresamos a México, y aquí a Montemorelo vamos a hablar de nuestra casa, qué estamos haciendo acá. Ya regresamos. Considerada por los organismos internacionales como una red de agencias de ayuda humanitaria y de desarrollo, ADRA cuenta con más de 225 proyectos realizados, 995 voluntarios activos, cuatro centros de atención sociolaborales y 97 delegaciones alrededor del mundo. Además, cuenta actualmente con el apoyo de más de 2.000 socios que apoyan económicamente a la organización, para la implementación de proyectos nacionales e internacionales. Bien, pastor, vamos entonces, como lo prometimos, a regresar de la India, aquí a Montemorelos, en México. Estamos en la Universidad de Montemorelos. Nosotros como institución educativa adventista, ¿qué estamos haciendo para contribuir a este mejoramiento del mundo, que son los intereses de la ONU, de ADRA? Nosotros específicamente, ¿qué estamos haciendo? Bueno, la Universidad de Montemorelos tiene una filosofía de servicio, está en nuestro lema, y buscamos animar a los jóvenes para que adquieran una visión mundial, y utilicen sus habilidades que adquieren como profesionales, para ir y trabajar en países donde es muy necesaria su ayuda. Además, tenemos proyectos locales, ¿verdad?, de servicio también a la gente más vulnerable. Llevamos diferentes tipos de servicio, que va desde la asistencia a la gente que está imposibilitada, hasta ayudar a mejorar las condiciones de vida de algunas viviendas, o algo muy importante, que también están alineados con los objetivos de la ONU, tiene que ver con la promoción de la salud, ¿verdad? Exactamente. Y, por supuesto, buscar suplir necesidades para que nadie se vaya a la cama sin un bocado de pan. Así es. Hay muchos proyectos. Por ejemplo, estuvimos hace algunos años, algunos semestres atrás, escuchamos que estaban construyendo unas casas aquí, en unas colonias cercanas a la universidad, porque además es parte del evangelismo, ¿no? Compartir con los demás de las bendiciones que nosotros tenemos, es una manera de abrir las puertas a que las personas conozcan de Jesús y demás, ¿no? ¿Qué otras actividades realiza la universidad acá? Porque está formando profesionales con esa visión que usted menciona. Entonces, ¿cómo más proyectamos esa misión? Bueno, yo pienso que desde la perspectiva de nuestra naturaleza, como educadores, estamos sembrando en el corazón de nuestros alumnos una visión comunitaria, local y mundial, para que vean cómo suplir necesidades a nivel local, pero también piensen hacia dónde pueden dirigir su mirada con el propósito de servir en otros países donde tienen muchas desventajas. Nosotros tenemos muchos servicios de salud, por ejemplo, pero hay otros países que no los tienen. Así que animamos a enfermeras, a médicos, para que vayan y sirvan. Y realmente realizan una gran labor porque allá existen pocos médicos o no hay gente preparada. Entonces, los enviamos al mundo, ahora sí, a diferentes partes. Los animamos para poder crear una generación de servicio, con visión de servicio al más necesitado. Excelente. Muchas gracias, Pastor. Nosotros nos despedimos de usted. Pero a ustedes, queridos amigos, les hacemos extensivo este llamado de servir a los demás. Y además los invitamos a que se queden con nosotros disfrutando de las demás secciones de este programa que está realizado para ustedes. ¡Gracias! 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 Every time, every classroom flood, every textbook and dream buried under the mud. Every moment alone, every day with no end, every vanishing hope for a classmate and friend. Every child who's lost, every soon-to-be wife, every girl who was forced to hand over her life. Every starving child, every refugee, every kid in the world, deserves to feel free. So enough with the screams and the bullet blasts. In school, I feel safe from the violence at last. Enough with the bricks and the heat of the day. In school, I can finally learn, eat, and play. Enough with the storms that cause chaos and pain. In school, we keep learning in spite of the rain. Enough with the lonely days, all on my own. In school, I have friends and a welcoming home. Enough with the girls who are forced to be wild. In school, girls take back the control of their lives. I enjoy it. Every child. Everywhere. Just like me. Can find hope in school. lo que aprendemos es ser libres. Mantener a los países unidos es el principal objetivo de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Imaginas lo difícil que puede llegar a ser esto? Cada cabeza es un mundo y lograr una convivencia armónica con todas las personas que nos rodean no es una tarea tan fácil como parece. Llevarse bien con todos no siempre es posible. Es un desafío que depende de tener ideas, culturas, gustos o costumbres en común. En la naturaleza podemos encontrar un ejemplo perfecto de unidad en una hortaliza, el repollo, que se puede cultivar en todo el mundo. Y tal vez el repollo no le gusta a todos, pero verla antes de cosecharse, eso es hermoso. Puedes ver como sus hojas están ordenadas de una manera perfecta que lleva una imagen muy armoniosa. El repollo tiene muchas hojas, cada una contiene fibra, potasio, vitamina C, folatos y fitonutrientes, que al consumirlos ayudará a nuestras células a protegerse del envejecimiento prematuro. Consumir repollo puede ser un agente de prevención en el desarrollo del cáncer. Interesante potencial del repollo, ¿no? Así como el repollo tiene una sola raíz y puede conservar la unidad de todas sus hojas y dar lo mejor de sí, nosotros podemos buscar tener una sola raíz en Dios, quien nos ayudará a ser más unidos con los que nos rodean y con todo el mundo al manifestar nuestros buenos frutos. Queremos saber qué dice la Biblia. Lucas capítulo 6, versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué te parece? Es como la regla de oro, ¿verdad? Es como la manera como tú quieres ser tratado, es la manera como debemos también tratar a otros. Y esto está en el contexto del servicio también, de la manera de colocarnos en las necesidades de los demás. Y también el versículo 36 es muy importante porque dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hemos recibido de gracia, pues lo que podemos hacer es también dar de gracia. Tenemos un Padre que está, si ustedes se dan cuenta, está atento a lo que sucede en este mundo. Nosotros tenemos que estar también atentos a los que nos rodean, ser de apoyo, ser de ayuda, ante las dificultades, ante las adversidades incluso climatológicas. Podemos ser de servidores, de asistencia social a otros. Y Dios nos ayude a ti y a mí para que podamos colaborar con recursos, con nuestros talentos, con nuestro tiempo, con nuestras fuerzas, para que otras personas se beneficien, sobre todo cuando pasan por adversidades. Que Dios te ayude y que podamos recordar que tenemos un Padre misericordioso para que nosotros también podamos ser misericordiosos con los demás. Bien amigos, esto fue todo por esta visión de Queremos Saber. Recordemos que en nuestro diario vivir podemos contribuir para un mundo mejor. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias!